Si nosotros hubiéramos casado Aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estaría sufriendo ni llorando Por aquel un infi amor que yo te tuve Cuando te tuve, cuando te tuve Si nosotros hubiéramos casado Aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estaría sufriendo ni llorando Por aquel un infi amor que yo te tuve Cuando te tuve, cuando te tuve Pero nunca abandonaste por ser pobre Me casaste con los billetos que lo invito Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, cará Noche tras noche, cará Noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Por mi un hogar Cuando te perdí, después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Con el tiempo a ti también te abandonaron Recuerdo Buena vida, infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin ti, sin nada Sin, sin dinero Sin ti, sin nada Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, leo, leo Y esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido Es amor el que yo siento Y esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y ya nada por ti Y ya nada por ti ¡Eso! ¡Eso! Me quiero casar contigo Te siento enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tío solamente Y alante mi amor ¡Eso! 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 Yo sé que te quiero mucho Me lo he mostrado Que solo estaba esperando Que un día me decidieras Que esta noche voy a verlas Y a decirte que las quiero Y que no puedo más 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 Yo sé que te quiero mucho Me lo he mostrado Que solo estaba esperando Que un día me decidieras Y esta noche voy a verlas Y a decirte que las quiero Y que no puedo más Y que no puedo más Y que no puedo más Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tío solamente Y alante mi amor Y le diré Mi vida requiero mucho amor, que quiero casar contigo, que estoy enamorado Y vengo exclusivamente a decirme que te quiero, que soy tuyo solamente, ganarte mi amor Habla bien gozado, habla bien gozado, habla bien gozado, habla bien gozado Todo mundo un grito, todo mundo un grito, todo mundo un grito, habla un silbido Ahora un sentido, ahora un sentido, besen un besito, besen un besito, besen un besito, besen un besito, a mover los hombros, a mover los hombros. Ahora la cadera, ahora la cadera, ahora la cadera, baila en el mundo porque la música sana, la de la naturaleza y el fuerte, la vida hay que gozar, la vida hay que gozar, la vida hay que gozar. Todos los católicos, la vida hay que gozar, todos los protestantes, la vida hay que gozar, todos los judistas, la vida hay que gozar, y todos los ateos, la vida hay que gozar. Y todos los de San Antonio, la vida hay que gozar, los de Amundopagasta, la vida hay que gozar, y los de La Serena, la vida hay que gozar. Y los de Valparaíso, la vida hay que gozar, y los de Concepción, la vida hay que gozar, y los de Buquilla del Mar, la vida hay que gozar. No importa que sea así, no importa que sea de allá, no importa que sea así, no importa que sea así, no importa que sea sal. Ba-ba-ba-ba-ba Baila, la, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! 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 Lo mismo que te quiero, no te da tiempo a que tú me quieras Ya ves que te lo demuestro, a ti tu bebé no es sincera Mi vida no desperdice, cariño y mi vida entera No me trates más, porque puede ser que ando verde, vayas a sufrir, vayas a llorar No me trates más, porque ya no habrá otro como yo que te quiera, que te dé tu amor No me trates más 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 Pero ya no les creo Pero ya no les creo No me trates más 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 ¡Favor! Yo quiero que me comprendas, lo que ahora voy a decirte, más espero que me pierda, él no fue mi intención y dijo, resulta que ya no te quiero, no preguntes el motivo, ay ni yo mismo lo comprendo, pero es verdad lo que te digo. ¿Por qué? No sé, no sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas. Yo quiero que te enamores, que encuentres muchos cariños, y también que me perdones, por no querer nada contigo. Pero antes de decirte eso, lo pensé y varias veces, ay que por ti ya nada siento, y que te engañe y no mereces. ¿Por qué? No sé, no sé por qué realmente tu amiga ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas. ¡Amor! Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar que seguir así Es muy triste, lo sé, muy triste, lo sé Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si yo? Ya no siento más amor Donde de repente se acabó vivir Es mejor la verdad Yo no sé Mentir Es verdad que te amé Pero es muy cierto que amé Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si yo? Por algún tiempo Suprías Yo no sé Pero alguien tendrá Y te dará Y te dará Su amor Tarde o temprano Y te dará Y te dará Amor sincero Y para acabar Con las traiciones Debes decir Debes decir Adiós primero Como Dios Amor 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 De un momento De un momento De un momento Y se acabó Y vi Es mejor La verdad Yo no sé Mentir Es verdad Es verdad que te amé Es verdad que te amé Pero ahora ya ves Ahora ya ves Ya no Por algún tiempo Por algún tiempo Suplirás Yo no sé Pero alguien tendrá Y te dará Su amor Tarde o temprano Tú Volverás a ver la luz Pero nunca le quiero Nunca le unir Nunca le dan Y nunca le dan Su amor Para que nunca Te abandones Debes de dar Amor sincero Y para acabar Con las traiciones Debes decir Adiós primero Como Dios 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 ¡Gracias! 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 Como él Como este loco Como este loco Como este loco ¡Gracias! 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 Mi ranchito quedó abandonado de ti y después se me entriste quedó mujer El que acá donde el amor nos vimos esa tan solito cree que ya no se ve Ya la sombra que da ventana con que nos sentamos a platicar de amor Una vez esta se fue marchitando y se fue cercando igual que mi corazón ¡Gracias! 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 Y su respuesta me persigue a donde voy ¡Zul! Y hasta en el campo me pregunta cuando vuelves yo no sé qué contestar porque no sé si volverá yo me asegures que ya no regreses ¡Y arriba la huele de borracho mi raza! ¡Y qué bonito seré! ¡Zacateca! ¡Zul! ¡Y qué bonito seré! ¡Yú! ¡Tres caritas! ¡Gracias! 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 todo esta canción esta canción es una oración de amor y esta dedicada al más grande amor de los amores a todas las mamas y sobre todo a todas las mamas chilenas Estén donde estén Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide en pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que en usted Pero como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno Inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amante 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 Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo yo La misma soledad en tu sepulcro mamá Tú eres el amor del igual yo tengo El más bello recuerdo de este mundo Pero como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirando Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo Para seguir abandono Que tus ojitos jamás se hubieran Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor Servio Amor Amor Alejandro Gracias por ver el video. 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 A poco ya volviste, no te cumplió lo que te prometió, este con quien te fuiste. Como dijiste, yo no voy a ganar, es por eso que me extrañas, mirarte que ganas triste. Sé que he llorado, tu lugar a mi lado, lo tenía separado, pero ya te lo perdiste. Y qué pasó, pues que ella se te olvidó. A poco ya volviste, no te cumplió lo que te prometió, este con quien te fuiste. Como dijiste, como dijiste, yo no valía nada, es por eso que me extrañas, mirarte que ganas triste. Y es que he llorado, tu lugar a mi lado, lo tenía separado, pero ya te lo perdiste. Gracias. 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 Gracias.